Gracias amigo, oiga pues les cuento que Kate del Castillo nos confesó si buscará justicia por los atropellos que el gobierno de México ha tenido contra ella. Kate del Castillo participó en las nominaciones de los premios Platino 2017 y allí nos reveló si demandará al gobierno mexicano ante organismos internacionales por violar sus derechos. No puedo decirte, pero lo que sí te puedo decir es que esto ya no nada más me atañe a mí, lo último que pasó con la revocación del amparo último, a mí no me afecta en lo más mínimo a mi caso, mi caso legal para nada, pero sí me afecta a mí y a todos los mexicanos porque es un atropello simplemente lo que están haciendo de algo que hicieron ilegal. Y asegura que todo el daño moral que las autoridades le han hecho ya no le quita el sueño. A mí no me limitan lo más mínimo, por mí que hagan lo que quieran, a mí ya nada más me pueden hacer, a mí ya no me duele nada, estoy antibalas ya, nada me duele ni nada me pueden hacer que a mí me afecte ya, ya lo hicieron todo. Para En Vivo, Carlos García.